Sí, Paola Rodolfo, nosotros los estábamos mencionando y ustedes también lo podían observar por las cámaras. Hay trabajos de sanitización que se están desarrollando en inmediaciones del Mandepeatón, la Plaza Primero de Mayo, las escalinatas de la Catedral Metropolitana. Y ante esto vamos a conocer cómo es que se desarrollan estas tareas, dialogando con el encargado, el responsable de la cuadrilla. En estos momentos hago referencia a Guillermo Crom, él es el responsable de lavado de contenedores. Guillermo, buenos días. ¿Y qué nos pueden mencionar y contar en cuanto a esta tarea en particular? Buen día. Bueno, estos son dos equipos, lavacontenedores, que trabajamos en el microcentro con los contenedores metálicos. Y en estas tareas especiales se coordina con la dirección de barrido o de parque y paseo para brindarle el apoyo y para ayudarlos a realizar la desinfección de las veredas, como en este caso en la catedral. ¿Son mangueras tipo hidrolavadora? Claro, eso contiene dos bombas. Una bomba es de la hidrolavadora con manguera extensible y se puede utilizar para lavar las veredas y hacer desinfecciones de los lugares. Además, los vemos a ustedes vestidos para la ocasión, coméntenos. Y bueno, esta es la forma de cuidarnos, el mameluco, el tapabocas, y bueno, cuidarnos lo más posible, con alcohol y... Guillermo, más allá de lo que estamos observando ahora, ¿cómo es el trabajo diario de ustedes? Y bueno, nosotros salimos atrás del recolector y vamos haciendo el recorrido del recolector, porque para lavarlo los contenedores tienen que estar vacíos. ¿Hay dos camiones para este trabajo en la ciudad? Sí, solo dos. Hay cinco recolecciones de los contenedores metálicos y son dos lavadores. Es decir que ustedes se dividen por zonas y van recorriendo después del camión-recolector. Claro, cada camión hace un recorrido, un turno a la mañana, un turno a la tarde. ¿Lleva tiempo ese trabajo? Y sí, lleva más tiempo que la recolección, porque tenés que bajarte, lavar, es más tiempo el que lleva del recolector. ¿Qué contiene el agua? Porque veíamos que genera como una espuma. Y el agua se le echa un desinfectante que es anticorrupcivo, porque los equipos son de acero inoxidable. Entonces tiene que ser anticorrupcivo y se usa desinfectante y insecticida para los contenedores. El tema de los insectos y los malos olores también. En el último tiempo, Guillermo, ¿se han encontrado con muchos contenedores dañados, rotos, quemados? Sí, en muchos casos la gente no los utiliza para lo que es, que es la basura. Adentro le encontrás escombro, en casos cajones de verdura, lleno de verdura, suelta. En los contenedores, si bien vos le podés tirar la basura suelta, pero no se debe, porque todo lo que es orgánico suelto, te lo ensucia y aparte el mal olor es insoportable. Si bien lo lavamos todo, pero cuando le tiran orgánico se complica. Y además esto los demora mucho más en poder llegar a cumplir con el recorrido, se van demorando. Claro, sí, sí, porque tenés que hacer otro tipo de trabajo, no solo levantar el contenedor y eso se atrasa. Y el otro motivo que también nos atrasa es que se ve mucho, lo vemos mucho, es el tema de los vehículos, que lo estacionan muy cerca del contenedor y el sistema que tenemos de la recolección implica o correr el contenedor o dejarlo y pasar más tarde porque no se puede recolectar por ese motivo, porque están muy cerca los autos de los contenedores. Tienen que volver, retomar el recorrido. Así es, por ahí terminás la calle esa y volvés a la media hora, a la hora, para ver si el vehículo se corrió. Y se está trabajando con tránsito. Ahora se manda una foto y bueno, si el dueño del vehículo no lo corre, se le hace la multa. ¿Ustedes realizan el recorrido solamente de mañana, de tarde también circulan? Y siempre lo hicimos de noche el recorrido, pero con el tema de la pandemia, el intendente decreta que se trabaja de 6 a 20 horas. Entonces, en el transcurso de ese horario tenemos que hacer los recorridos. Entonces, reiteremos algunas recomendaciones que tienen que tener en cuenta los vecinos de la ciudad para cuidar el espacio donde se arroja la basura. Y para ustedes también, no generarles tantas demoras. Bueno, lo primero, todo lo que es orgánico. Todo embolsa, todo embolsado, porque eso, aparte de que lo ensucia el contenedor, el olor que se produce después, es complicado el tema de cuando hace calor, le tiran toda la basura suelta y ahí se... Y después el tema escombro, maderas grandes, hierro, todo eso rompe el equipo adentro. Se traba, se traba la prensa. Después tenés que hacer un trabajo de mecánica para destrabarlo. Y no, 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 por ese motivo no se le pone esa basura, ese tipo de basura. Se coloca o se... El escombro va en un volquete especial para eso, ¿no? Estos contenedores son solo para basura domiciliaria. Todo lo que es cajas grandes, todo eso te lo traba. No, vas a levantarlo y tenés que bajarlo, destrabarlo. Y todo eso complica la recolección y demora la recolección. Porque en sí no es, no demorás en juntar el tacho. Lo que demorás es en sacar las cosas grandes, las ramas. Las ramas te traban las tapas de los contenedores. Y a la vez, si se traba, te corta las lingas y después no podés pisar el pedal para que abra la tapa. Y ahí tenés los reclamos de que no abre la tapa y... Pero es todo por eso, todo por la basura que no va en el contenedor.